Bueno, esto no está relacionado con los autos, ni en lo más mínimo Este inicio de año va a ser increíble, va a estar lleno de cambios Como saben, mi empresa y nos vamos a ir de esta casa Ya estamos haciendo todo el movedero, todo el desmadre que eso implica Eh, sí, como han cambiado las cosas este año Para bien, obviamente, vamos a mudar mucho mejor Y aparte que ahí va a haber un nuevo estudio ¿Qué onda más pirrines y una cuatro pantoflitas? ¿Qué onda pantoflita? ¿Cómo te encuentras este día, pantoflita? Eh, pantoflita, oye, pantoflita, eh, pantoflita, eh A ver, ven, ven Vamos a hacer el reto de la salsa ¿Qué vamos a hacer pantoflita este día? ¿Qué, qué, qué es? Ay, huele bien rico A ver, pruébalo Ay, ¿por qué yo? ¿Tengo la oreja caliente y la traigo roja? ¿No? Pinche rara, se pone calentada la oreja Hola gente de Carlatino y hablando en serio después de muchas tonterías Y muchas cosas que, que no en el caso Este, bienvenidos a esto que ya por fin nos mudamos Ya tenemos internet A los que me han seguido en vivo ya saben de qué estoy hablando Y les quiero mostrar lo que es Eh, en parte mi estudio En parte Cosas raras que tengo, colecciones Cosas que he guardado y que te vas a quedar, wey ¿En qué demonios estás pensando? Pero antes de eso quiero enseñarles Ok, entras a mi casa, ve lo que tú quieras Y lo primero que ves es este pequeño pasillito Miren esto Esta es mi pared, este es mi orgullo Definitivamente aquí hay cosas muy interesantes Que significan mucho para mí Y yo sé que para muchos de ustedes también Algunos que sean un poquito más nuevos Van a quedar, wey, ¿qué es esto? Así es señores, tenemos la placa de los 100 mil Suscriptores de Cars Latino, la tenemos Algunas personas no la habían visto en mucho tiempo Algunas personas nunca la habían visto Aquí va a estar la pared con el pasillo Donde entras a mi estudio Un poco después tenemos esta caja Que es donde venía la placa Pero se ve muy bien, se ve muy ahorita Entonces dije, ¿por qué no? Otra decoración Y aquí, como tercera parte de otra cosa Tenemos esta carta que también te mandan Junto con todo lo demás Que es como para todos los logros que has hecho Qué miedo Con esto es un problema Porque siempre están desde atrás de la cámara Haciendo cabras bien raras, qué miedo Esta carta de la gente felicita a YouTube Por los logros que has obtenido Los 100 mil suscriptores Y te dice que No te preocupes Las siguientes metas de un millón Sí, no más, vean Diez veces más La pita bien, no importa Y bueno, esta carta está firmada Por Susana Wojzicki Que es la CEO de YouTube Que sí, wow, qué importante, ¿no? Pero es la tipa que ha hecho un desmadre de YouTube Y que ha hecho básicamente Todo lo que yo me quejo YouTube vendía Esta señora Así que pues gracias Pero qué objetos son Qué objetos son Y ahora vamos a entrar al estudio No es la gran cosa Les aviso No es como que Ay, me han encontrado aquí Poder No, es bastante sencillo Sin embargo Les voy a mostrar varias cosas Unas colecciones muy raras Que estoy seguro Que no se esperan que yo tenga Y sí Vamos a abrir esta puerta Y bueno ya nos encontramos Dentro Nos encontramos En el interior de mi estudio Y sí La acústica no es muy buena Es bastante mala A pesar de todos estos Tratamientos acústicos Vamos a tener que hacer Bastante más que eso Sin embargo Bueno De eso nos vamos a enfocar luego Algo que quiero mostrarles Una vez que estoy aquí Es mi colección de cosas raras Cosas que he juntado Y no tengo idea de por qué Pero empecemos con carritos Y no me refiero a los carros Que mis hijos tienen Que estos no son todos Muchísimos aquí Pero no me refiero a eso Me refiero a los míos No colecciono nada de esto Excepto un automóvil japonés Y eso es todo No señores No es la empresa Hablo de el Nissan Skyline Y como podemos ver aquí Tenemos básicamente O bueno Mi triste historia Vamos a ver que tengo No todo obviamente Pero sí bastantes Skylines de diferentes generaciones Pero donde están La triste historia es de que Ian Abrió todos mis carros Una vez Abrió el más caro del mundo Esta cosa me costó Como 300 pesos Y es un Skyline wagon Encima un Trident Y no lo vuelto a ver Capaz hay un lugar Que tiene como 300 de estos Pero yo no lo he encontrado Otra vez Y bueno ¿Dónde están los carros? A ver Ian Dile lo que hiciste Nada ¿No hiciste nada? Estos los abriste tú ¿no? No ¿Seguro? Pero sí Porque te quiero mucho chamaco Y bueno Este ¿Dónde están los automóviles? Aquí están Los más chulos del mundo De papi Y los Hot Wheels No son los únicos que colecciono También tenemos este El de Rappi Furioso Tenemos Bueno Están los otros Pero eso es una versión Como que especial También de Rappi Furioso También tenemos El viejito También tenemos Esta serie Que esta serie Cuando yo la compré Son tres Estaban como en 150 Y cacho de pesos cada uno Y me los compré los tres Y ahorita están en 60 pesos Entonces sí Menos de la mitad Y mi hijo se compró Uno de estos De hecho Y lo destrozó En media hora Así que sí De caros Y de mala calidad En fin Vamos a ver otra cosa Que estoy seguro Que ustedes no sabían Que yo tenía Que es este Este no es un Skyline Señores Este es un Pagani Sonda Y no solamente Un Pagani Sonda Sino la versión Que más me gusta La versión C12 Si ustedes no saben Cuál es la diferencia Son los rines La aleta sobre todo El motor Es un 7.3 AMG La aleta dividida Es la principal característica De este Salud 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 Ahí está Uno de los diseños Más increíbles Vaya O sea Horacio Pagani Sala Súper rifo con esto Y miren la aleta Es ridículo Los cuatro escapes En la parte No O sea Wow Díganme si esto No es uno de los mejores Diseños que han visto En su vida De un súper auto Italiano Porque el diseñador Es argentino Pero si Si la iluminación No es muy buena Una disculpa Ya está casi corregido Ese problema Tenemos estas dos Lámparas LED Como podemos ver Aquí está una Acá está la otra abajo Que es la pura caja Que aquí tengo la original Y esto es gracias a José Ureña El cual nos patrocinó Estas dos lámparas Las cuales vamos a colocar acá Y bueno Y podemos ver un poco Una pequeñísima diferencia ¿No? Este Se va a ver bastante bien Con las dos aquí Va a dar un buen toque Mira sin esto Con esto Es increíble Las dos O sea A otro lado Va a ser un Ya completo El efecto La iluminación Correcta Entonces Muchas gracias José Voy a dejar el link Para que lo contacten Porque él vende este tipo De iluminación Entonces que lo contacten Si quieren alguna Y se la rifó Porque estamos Realizando el closet Ah ya me acordé Les voy a enseñar La más enferma Y más extraña Cosa que tengo aquí No enferma en ese aspecto No sean maranos señores Sino que al parecer Tengo un problema Algunos de ustedes saben Yo trabajaba en Ford Y si no sabías Pues bueno Trabajé en Ford Un tiempo Y durante ese tiempo Llegó algo bastante extraño Cuando nos llegaban Ford Figos Ustedes saben El micro carro Este automóvil Venía con dos manuales Por alguna razón Mandaron dos manuales De propietario Y se fueron acumulando El extra Obviamente No solo vamos a clientes Para que quiere dos manuales Y vamos acumulando el extra Se quedaban en un rincón Valiendo madre Hasta que Nos quedamos ¿Qué hacemos con tantos manuales? No sabes que Los vamos a tirar También tenemos ahí Uno de Ranger Y uno de Mustang Ahí valiendo madre O sea Vamos a tirarlos Así es señores Al parecer Soy un acumulador Aquí están Decenas Y decenas De manuales De Figo La cosa más ridícula En el mundo Ah Tengo problemas Y si Ahí están Si no me quieren De Figo De Figo México Spanish Figo 2016 Guía de referencia No me compres Automático Si podemos ver aquí Voy a prender La luz de hecho De esta madre Decenas Y decenas De esta madre ¿Dónde estaba? Que están Ford Son como unos ¿Qué serán? ¿60? No Yo tampoco entiendo Que demonios Pasando a cosas Un poco más comunes Un poco más común Que la gente guarde esto Tengo Unas pequeñísimas Ah Varias revistas Así es señores Es mi colección De revistas Del periodo Del 2004 Al 2007 Tengo alguno Que otro modelo 2008 Pero si En el 2007 Terminé con eso Unas revistas De hace bastante tiempo Hace más de 10 años 11, 14 No sé Y podemos ver Recuerdos bastante curiosos Uno de ellos Y se los juro Que no lo puse así Pero miren Wow Podemos ver Esta revista Wow Se lanzó el primero De marzo De el 2004 Wow Y en esta revista Como podemos ver Ford Mustang Sexy a los 40 Dodge Verna Wey No mames Dodge Verna Lo interesante De esta revista O sea Si les pudiera contar Absolutamente Todos los recuerdos Que me trajo Elogiar por esta revista O sea En serio es Un concepto Del C2 Pero lo interesante De esto Y de esta revista En particular Es de que sale Una carta Mía Así es señores Una carta mía Que yo le mandé A la editorial En el 2004 Podemos ver aquí Honda Civil 2004 Hoy en día Vemos estas mal Estas pateadas Como por 3 mil dólares Y aquí está Mi carta Aquí en la sección De cartas X Aquí está Mi carta Podemos ver Mi otro apellido Pero si Esta es mi carta Realmente Este es un gran Recuerdo para mi Imagínense La nostalgia De hace 15 años Y si Aquí tenemos Tantos recuerdos Que sería imposible Mostrarles todo Chequen esto Esta es muy interesante Porque este es El ejemplar Número 1 El primer ejemplar De esta revista Llamada Car Nueva revista Tengo más De la revista Esta car No sé si Existe todavía Pero si Esta es La primera revista Car Que salió Wow De alto calibre Wow Una calibre Definitivamente No Motor Trend No tenía mucho Que lanzar este mes Autos nuevos 2004 y 2005 Y que vemos aquí Que gran año Vemos W Este El serie 5 Increíble En mi empresa Y Lo amo Y El Corvette C5 Con un camuflaje Y un Increíble Poster Del Chevrolet HHR Wow Ande cabrón Un Pagani Sonda F Tengo dos Revistas Completamente Idénticas O sea Quien compra Dos revistas Bueno Aquí viene la parte Graciosa La parte Ridícula Que es esto Maxi Tune Esta cosa Sigue existiendo Siempre ponían a tipa Y le ponían Nombres bien extraños O sea Si o Mara O sea No marques No se llama Si o maras Tipas La llamar María O algo así Pero si o mara Y nos vamos al pasado Donde vemos Cada cosa Need for speed Underground 2 Hubo un tiempo En el que En la agencia Dodge Podías comprar Un SRT4 Neon Un SRT10 Una RAM Y un Viper Hubo un tiempo En el que Dodge Era la pija Del planeta Y no lo sabíamos Que tristeza Miren Lo que vendían Y hoy en día Venden Attitudes Esto hoy en día Aún no usan Los baguetos En otras partes Del país Y bien Ya hablé mucho De revistas Lo voy a enseñarles Todas Otra cosa Para enseñarles Es lo que hay En esta bolsa Que es nada más Y nada menos Que emblemas La mayor parte Son emblemas Tenemos aquí Mazda Estos eran para Mi Mazda Speed 3 Entonces estos Nunca se los puse Lo vendí muy rápido Vamos a tener que Venderlos O no sé S-Turne Ultra de Mazda Estos son de mi cajuela Del Mazda De Mazda Speed 3 También tenemos Geo Si La empresa que ya no existe En medio Yo lo he Chevrolet Tenemos aquí Uno de Subaru Viejito Creo Oldwheel drive ABS MX3 Wow El logo más extraño Definitivamente Es este Galpin Ford Si Es un logo Es un emblema Completamente original Como pueden ver No está alterado A lo más mínimo Galpin Ford Esto que vemos aquí Es mi sistema Chafilla De videojuegos Que no lo soy mucho De andar en videojuegos Y básicamente Esto solo lo utilizo Para un solo videojuego Como se puede usar En esto Como pueden ver Es de Playstation Pero se puede utilizar En computador Sin ningún problema Simplemente lo conectamos Empieza a calibrarse Algo así Y solo lo tengo Por un solo juego Un solo juego Me hizo comprar El volante Y me hizo Armar esta pequeña Chingadera Con bucinas Una pantalla Y Alex y yo Compitimos bastante Para ver Quien establece Records Él ha establecido Records En el Lamborghini Recamper Formante Y yo no lo puedo Arrasar Pero yo establecí Record en el Ferrari XXK Y él no ha podido Vencer mi record Entonces vamos Compitiendo De una forma Bastante interesante En este juego Está increíble Luego de hecho Va a ver un video De eso Van a ver Como competimos Yo y Alex Para ver Quien hace mejor Tiempo En un carro Que no hayamos Usado antes Va a estar bien Cabroneso Y bueno hermanos Ya conocieron Mi estudio Ya conocieron Las cosas raras Que colecciono Que guardo Que he juntado En esos tiempos Ojo señores Yo sé que me lo están pidiendo El siguiente video Es el de El Subaru La prueba de manejo Del Subaru Donde mostraremos Ya de una vez Por todas Que onda Que es Que tiene Que no tiene Como jarras Bueno En fin Muchas gracias a mi compa Por las luces LED Les dejé otra vez La información En la descripción Y en el primer comentario Para que lo contacten Además Si quieren saber Más del Subaru De que acabo de comprar Acuérdense que JCMods Tiene un video Ya está en línea Y pueden ver Lo que le hemos hecho Al Subaru Métanse a su canal Dejaré también El link en la descripción En el primer comentario Ojo señores Ustedes pueden ayudarme A que me patrocinen Unos Coilovers Para la empresa RCK Store Está en Instagram Y está pidiendo Llegar a 3500 suscriptores Si llegamos a esa meta Señores 3500 de ustedes Yo sé que Muchos más De 3500 van a ver Este video Ahí está Nos patrocina Unos Coilovers Para la empresa Señores Ustedes me pueden ayudar Muchísimo en ese aspecto En verdad Vamos por ellos Y por último Disculpen tanto anuncio Pero hermanos Revivimos Crazy Minds Y ahora si No lo saltaremos No lo saltaremos Por nada Suscribanse a mi segundo canal Crazy Minds En este mundo Hay cosas Que por más que intentemos No podemos comprender Ni las personas Más inteligentes Ni los grandes avances De la ciencia Nos han servido Para Esto por mi parte Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme En este tour Medio raro De mi nuevo estudio Casa Mis colecciones De cosas raras A mi videojuego No se Un desmadre Muchas gracias Por verlos Hasta luego